he titulado el tema posturas involuntarias demonios al acecho para los que toman nota posturas involuntarias demonios al acecho y vamos a estar estudiando Lucas capítulo 13 versos 10 al 17 y si ya lo encontró vamos a estar leyéndolo listo vamos a leerlo entonces por favor dice enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venir y ser sanados y no en el día de reposo entonces el señor le respondió y dijo hipócrita cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su güey o su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de abraham que satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo al decir en estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él generalmente cuando nosotros miramos estos pasajes casi siempre resaltamos en lo que hicieron los fariseos cierto que hicieron los fariseos criticar a Jesús porque mire que sanó a alguien en el día de reposo hoy no vamos a perder tiempo con eso porque ya hemos estudiado bastante la religiosidad yo creo que si en una iglesia se ha hablado contra la religiosidad ha sido en nuestra congregación hoy vamos a hablar de esa mujer y de esa mujer con esa enfermedad con ese espíritu de enfermedad pues hoy voy a centrarme en eso por eso quiero esa atención suya porque quiero que usted se pueda meter en los zapatos de esa mujer lo que ella vivió así que voy a presentar mi bosquejo en dos partes la primera parte voy a mirar el problema de la mujer y las causas del problema y en la segunda parte voy a mirar la solución al problema como Jesús le dio solución al problema de esa mujer listo mirado eso hoy más que tratar de dar una enseñanza que ustedes saben que mi tendencia siempre es hacer muy puntual cierto y a dar más enseñanza que predicación hoy voy a tratar de darme las de predicador a ver cómo me va y cuando uno se las da de predicador uno utiliza mucho lo que se llaman las figuras retóricas literarias ustedes saben que cuando hablamos de una figura retórica literaria es que le damos un sentido un significado a ciertas cosas por ejemplo yo digo el reloj me marca el tiempo para los relojes marcan el tiempo no ellos dictan el tiempo no lo marcan cierto pero yo pueden marcar el tiempo en algo hay yo tuve un mal tiempo eso sería una figura retórica cierto yo tuve un mal tiempo no estoy diciendo a tal día a tal hora a tal fecha tuve un mal tiempo sino tuve un mal tiempo eso sería una figura retórica que es lo que utilizan mucho por ejemplo los poetas y en la predicación se tiende a dar y cuando uno da reflexiones la utiliza haciendo la aclaración entonces hoy voy a utilizar de pronto más esa parte de figuras retóricas de tratar de identificarnos con la mujer en su situación que encontramos encontramos una mujer encorvada que está en una sinagoga que viene a estudiar las escrituras pero tiene un problema cierto de enfermedad porque me imagino lo debe ser vivir un incómodo todo el tiempo mirando hacia el suelo cierto que hay gente así toda la vida parece mirar hacia el suelo que como que no logran ver hacia arriba y jesús hace algo en medio de la predicación termina para su predicación y va a hacer algo especial en la vida de hecho miremos lo primero el problema de la mujer y las causas del problema de la mujer primero era una mujer piadosa pero limitada cuando me refiero a piadosa nos referimos a que aquí era una mujer que guardaba el día de reposo uno y dos venía a la sinagoga a estudiar las escrituras entonces quiere decir que allá le interesaba lo de dios y eso es importante hay muchas personas a las que les interesa lo de dios fíjese en dónde se encontraba la mujer versículo 10 dice enseñaba jesús en una sinagoga en el día de reposo donde estaba la mujer en una sinagoga en el día de reposo eso ya nos dice dos cosas primero ella guardaba un día de reposo pero no tenía reposo ya que hay muchos de nosotros que nos pasa lo mismo cierto dedicamos el domingo para el señor pero vivimos toda la semana pasada nos vamos de vacaciones un día pero el resto estamos preocupados con que vamos a pagar las vacaciones que nos tomamos el día anterior oiga eso sucede a veces decimos tomar tiempos de reposo pero realmente en nuestro corazón no reposamos aquí vemos a una mujer que tomaba el día de reposo pero no tenía reposo ahora era una mujer que escuchaba a grandes maestros pero no tenía alivio ella venía escuchaba predicación tras predicación pero su vida seguía igual seguía enferma cuánta gente así que se sienta domingo tras domingo en una congregación y su vida sigue como si nada cierto sigue con los mismos problemas con las mismas necesidades con las mismas luchas como si no pasara absolutamente nada imagínense cuántos predicadores porque nos dice aquí que ya duró 18 años si desde hace 18 venía a la sinagoga imagínense cuántas predicaciones había escuchado son 50 por año hágale cuentas por lo menos había escuchado unas 800 predicaciones y los fariseos no eran malos maestros yo estoy seguro que eran buenos maestros pero ella seguía con su problema tremendo cuando no escucha y escucha predicaciones y su vida sigue igual hay un problema grave cierto se ha sentido usted de esa manera viene escucha sale se va en tu vida sigue igual cómo sería esa experiencia yo creo que la podría resumir en una sola palabra frustración frustrante de hecho como pastor puedo decirlo que a veces es frustrante ver a las personas sentadas en una banca 20 años en el mismo punto en el mismo problema viniendo a decirle a una pastora es que vengo por la consejería y uno ya le dice a por aquella desde hace 20 años eso es frustrante para uno veremos algo más quién se preocupa por la mujer para un judío común la persona en tal condición de enfermedad era considerada maldita y aunque se le permitía venir a la sinagoga es muy probable que no se le diera participación alguna se le ignorara completamente que no se le saludara que no se le abrazara que no se le mirase siquiera al rostro lo que llamamos era un cero a la izquierda seguramente no sólo en su casa sino era un cero en la izquierda hasta en la iglesia allá nadie la saludaba porque los judíos consideraban que una mujer en un estado de enfermedad como ese era porque había sido maldita por dios quien se le arrimaba pues allá aplicaban el distanciamiento social pero con la persona ahora cuántos de nosotros muchas veces nos hemos considerado así creo que cuando yo no me intereso en un hijo que hago con ese hijo lo descuido dejo que haga lo que se le da gana porque no me intereso esta mujer que había vivido cuántas cosas había vivido de ser rechazada sin razón sin causa sin algo justificado viviera lo que tuvo que vivir era una mujer con mucho tiempo desperdiciado piensa en lo siguiente 18 años cuántos son 18 años imagine 18 años usted doblado en dos sostenido por un par de palos como sería la espalda 18 años que todo el mundo lo esté mirando usted de mala manera que son 18 años en esa condición hay gente que parece que el tiempo le pasa y le pasa y le pasa y le pasa como que dice cuándo va uno a salir de esa pregunta cierto pero dios hasta cuándo hasta cuándo vamos a vivir nosotros en una mala condición quiero mirar algo en el versículo 11 dice y había allí una mujer que desde hacía 18 años observe la palabra mujer porque lucas utiliza una palabra griega june la palabra gune para referirse a mujer se está refiriendo a una mujer casada entonces estamos hablando de una mujer aproximadamente de 40 años quiere decir que ella llevaba casada por lo menos 20 y lleva 18 enferma que problemas tendría ella en su casa los judíos esperaban a que sus esposas podría ya tener hijos en esa condición no si la mandaban a un mandado vaya traiga lo de la leche como sería para ella ir a traerlo de la leche yo me imagino que el esposo decía no más bien yo hoy hago el mandado porque su condición tantos años seguramente la había alejado también de su propio esposo de su propio marido de hecho aquí en la forma en que se nombra parece que el marido no iba a la sinagoga la que iba a la sinagoga era ella o sea que al marido ni le interesaba porque imagínese ir uno con la esposa la que todo el mundo señala como maldita pecadora qué famita tendría qué vida tenía ella ella sufría el rechazo del pueblo sufría el rechazo seguramente también de quién de su marido no hablemos de su familia pudiera ser también cierto el tiempo tiende a ser cruel a veces con nosotros cierto a veces el tiempo uno dice hoy pasa el tiempo pasa el tiempo y la vida dura 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 difícil una tras otra le hago una pregunta qué huellas ha dejado el tiempo en usted porque a veces uno resume su vida en eso cierto yo llevo 20 años enferma yo llevo toda la vida pobre resumimos nuestra vida en esas frases ella era una mujer con un espíritu de enfermedad siendo médico recuerden que lucas el evangelista era médico parece poco profesional de parte de lucas que presente la causa de la enfermedad como de origen espiritual si yo parara lucas como médico hoy con un médico de los modernos el médico moderno dice no cómo le ocurre que endemonía eso es un problema físico de tal cosa cierto y lo explica desde lo físico pero no lo va a explicar desde lo espiritual sin embargo debemos aclarar a qué se refiere el historiador con la frase del versículo 11 dice tenía espíritu de enfermedad para aclarar el asunto debemos notar que no se nombra en el contexto que jesús haya echado fuera el espíritu de enfermedad voy a aclarar esto porque no está diciendo que ella estaba endemoniada el versículo no está diciendo que ella estaba endemoniada entonces a qué se refiere con un espíritu de enfermedad tenía un espíritu enfermo ella tenía un espíritu enfermo su corazón su alma había sido tan golpeada una y otra vez que ella ya estaba en una mala condición espiritual a eso nos referimos allí eso nos dice algo la mujer llegó a estar en tal estado por constante ataque opresivo por parte de los demonios entonces a qué se refiere con un espíritu enfermo entonces no era que estaba endemoniada sino que los demonios habían utilizado las circunstancias de su vida para qué para golpearla para oprimirla su merced que es boxeador usted compra la pelotica de esas una pera usted compra la pera y golpee la una y otra y otra y otra y otra cuánto dura una perita de esas aceptando golpes por ahí cinco años y a los cinco años se empieza a acabar a desgastar cierto obviamente ya cuánto duraría esa mujer recibiendo golpe tras golpe golpe tras golpe hasta que se dobló a eso se refiere con un espíritu enfermo al hablar de un espíritu enfermo voy a leer acá la mujer seguramente sufrió múltiples ataques a su persona al grado de darse por vencida emocionalmente lucas utiliza una palabra encorvada pero resta que el término encorvar no sólo se refiere a la parte física sino se refiere a la parte interna del alma y se refiere a la palabra vencer cuando lucas dice era una mujer encorvada la misma palabra significa vencida oiga cuánto nos hemos dado muchas veces en la vida por vencido sabe cómo se llama cuando uno no se da por vencido soportar por eso la biblia dice soportémonos uno a otro eso va a aguantar cierto usted tiene una rosa pártala y luego trate de que ella se mantenga parada que va a pasar han hecho eso ya está vencida cierto pero cuando no está vencida ella se sostiene ahora cuando se sostiene ella está mostrando que que tiene fuerza en donde por fuera tiene una fuerza interna esta mujer no tenía fuerzas en donde adentro en su corazón cuando uno tiene fuerza adentro uno soporta lo de afuera ahí está el roble ahí viene todo lo de afuera vientos tormentas pero el roble como tiene fuerza adentro se sostiene se sostiene en ese punto ella había llegado a un mal estado tanto espiritual como emocional de hecho es la única vez que se encuentra esta palabra encorvar se encuentra varias veces en la biblia pero en la forma que lo utilizó Lucas una únicamente se encuentra esta vez con el griego sunkupto significa doblar agachar pero en su forma primaria ser vencido completamente así que esta era una mujer vencida completamente cuántos nos hemos sentido así a veces como que la vida ya no luchamos dejamos que la vida nos lleve de las narices porque nos vencimos porque nos rendimos ahora al decir vencida completamente lo que Lucas señala es que el espíritu de esta mujer se había reducido al punto de no querer luchar más por tanto al decir espíritu de enfermedad Lucas no se refiere únicamente al actuar de espíritus demoníacos contra ella sino al espíritu enfermo de ella lo explica mejor la frase de Jesús y su metáfora sobre los animales atados y desatados porque Jesús para responder a los fariseos que le dice acaso uno no toma el animalito que tiene el pesebre y lo desata y después dice esta mujer que Satanás había que atado la palabra atado aquí que vamos a explicar también significa domado o domesticado que Satanás había que domado o domesticado a quien a esa mujer le había dado tantos golpes en la vida que ya ella lo que le dijera ella lo hacía de buena gana a lo que se refiere Jesús es a un animalito domesticado y se refiere a que los judíos tomaban sus animalitos los domesticaban que hacían en el día de reposo los fariseos los religiosos soltaban la mascotica o el animalito para que bebiera agua usted le abría la puerta y la ovejita iba solo hasta el río pero del río para allá no pasaba la vaquita iba hasta el río pero del río para allá no pasaba oiga era una mujer que no tomaba riesgos que no se atrevía a ir más allá estaba atada limitada pero que la limitaba las cadenas que la amarraban no su propia forma de pensar su propia forma de vivir porque ella estaba encorvada porque había sido convencida para vivir así como ella vivía la vida le había enseñado que usted era el bulto de poner para que todo el mundo golpeara sobre ella y cuántas veces nosotros creemos que somos bulto de poner para que los demás maltraten muy posiblemente la vida había golpeado tanto a esta mujer que doblegó sus creencias y le hizo pensar que seguramente su destino era andar encorvada mirando al suelo siempre porque cuando una persona anda encorvada hacia donde mira una persona que ha sido tan golpeada en la vida hay varias cosas que no hace cuáles no mira al cielo difícilmente mira a Dios porque ella cree que toda su solución no les ha pasado que cuando uno está sin plata uno va por la calle mirando al suelo a ver si se encontrara que toda su solución está en donde en el suelo ¿cierto? Luis encontrara un billetico de inventario por ahí botado ¿sí? eso es un punto dos no mira a los ojos a los demás cuando uno está vencido en la vida difícilmente uno mira a la gente al rostro nosotros teníamos una amiga no sé si la recuerden ella tenía una expresión una forma de expresión física muy fuerte y uno la iba a saludar y ella le ponía a uno como el hombro porque ella andaba tan encorvada que ella le ponía a uno como el cuello entonces cuando la llevó a uno a saludar no le daba el beso en la mejilla sino por acá en el detrás en la espalda ella tenía eso que era una persona como que no se sentía valiosa ni siquiera para que la miraran al rostro ¿cuántas veces llegamos a ese punto de sentirnos sin valor? que no somos importantes de vivir como arrastrados en la vida como agachados en la vida como que golpeados como que y aquí hay algo bien interesante con esto podríamos traducir el término atada como convicta de donde se deriva el término convencida mire una persona no llega a un estado tan deplorable si no ha sido por un proceso ella se convenció que no valía nada ella se convenció que no era importante ella se convenció que era la más rechazada del mundo ella se convenció que ella no era valiosa ella se convenció que no podía ella se convenció o la convencieron lo que sea pero se dejó convencer y cuando se dejó convencer por dentro se dobló por fuera ¿cuántas veces nosotros nos dejamos convencer de tantas mentiras de tantas cosas y eso hace que nuestra vida se doblegue ante el mundo se doblegue ante la tentación se doblegue ante las circunstancias cualquier cosa nos apachurra nos deprime cerramos las cortinas vivimos a oscuras por cualquier cosa nos doblegamos en la vida yo tenía una tía como uno chino yo no sé por qué empieza como el jorobado a agachar los hombros y yo tenía una tía que ella tenía una costumbre pellizcarlo a uno y entonces ella cogía y me pellizcaba y decía párese bien señor que en la familia andamos mirando derechito ahí debo tener las cicatrices porque uno joven empieza como a andar jiboso y entonces la tía pellizco y párese bien señor bueno hay gente que no le han dado pellizco sino golpes y lo han doblegado hablemos de esas posturas involuntarias las posturas involuntarias son acciones reacciones porque cuando hablamos de posturas no solo hablamos de lo físico sino hablamos de qué de lo emocional a veces tomamos posturas involuntarias que son esas posturas involuntarias esas acciones o reacciones incorrectas que a veces tomamos en la vida cuando yo me siento mal con mi mismo me burlo a los demás eso es una postura involuntaria oye yo por qué ando burlándome a los demás para que no se fijen en mí eso es una postura involuntaria en la vida o no a veces ando criticando a los demás eso qué es una postura involuntaria estoy llamando la atención hacia otro para que no me miren a mí una postura involuntaria todo me afecta en la vida cualquier cosa sensible no me toque no me mire no me haga y me venció y termino tomando posturas involuntarias hablemos por ejemplo de posturas involuntarias como aislarse asolaparse huir explotar cierto que hay gente que involuntariamente se asolapa como que uno dice bueno pero qué pasó con ese que venía bien y como que un día para otro ya no da ni la cara eso es una postura involuntaria asolaparse huir explotar de mala manera hacer daño a otros ensimismarse no sé si les ha pasado que a veces uno se va a bañar a mí me pasa porque aquí yo no sé qué problema hay con la tubería pero uno se baña y el sifón no baja y entonces yo siento que tenía demasiada mugre digo será que estaba yo así de cochino que estaba en la etapa bueno hay algo como yo sé algo de plomería que sé que esa plomería está mal instalada no le dejaron el desfase suficiente para el desagüe tiene una postura involuntaria no le entra nada bueno a veces hay posturas involuntarias no se entra una cosa por un lado no nos entra son posturas involuntarias yo creo que la mujer ya se había acostumbrado tanto a eso que ya hasta la ofendían y ella decía muchas gracias por ofenderme porque ya era normal en su vida toda postura involuntaria obliga la utilización de agentes externos hay algo interesante con respecto a la mujer que dice que ella estaba como encorvada ahora encorvada es doblada y eso implica que el peso del cuerpo tiende a irse hacia adelante que muy posiblemente ella tendría que haber usado para sostenerse que un palo o un par de palos cierto muy posiblemente de hecho hay un cuadro que pintó algún famoso con dos palos ella se sostenía con esos dos palos yo miro ese par de palos por eso digo que utilizo la figura retórica hoy esos dos palos como esos agentes externos que nos sostienen a veces en la vida nos acostumbramos a que otros nos sostengan que nos sostenga el gobierno que nos sostenga los hijos ya los criamos ya que trabajan nos sostenga cierto que nos sostenga la televisión entonces cuando estoy triste y deprimido entonces busco escapismo salidas cosas que me logren sostener y no es que esté mal pero está mal cuando se vuelve en lo que me sostiene en la vida ay yo sin música no puedo vivir yo no podría vivir sin entonces si usted puede vivir y no puede vivir sin alguien eso implicaría que que usted se soporta a veces sobre esos bastones esto es una postura involuntaria las posturas involuntarias nos obligan muchas veces a sostenernos sobre cosas externas y eso implica algo esa mujer se volvió dependiente de esos bastones pregunta y usted de que se ha vuelto dependiente a veces nos volvemos dependientes del halago de la gente del aplauso de la gente a veces nos volvemos dependientes de tantas cosas cierto ya no amamos dependemos dependemos de otros nos hacemos esclavos de los hombres las posturas involuntarias también afectan que nuestra visión hacia donde miraba la mujer 18 años mirando cuántas cosas de la vida se perdió ella yo me acuerdo un día me pasó algo venía aquí a quintas de la laguna a visitar a alguien y caminando el señor me dijo algo y yo decía pero curioso porque el señor me habla de eso me dijo levanta la mirada cuando yo levanté la mirada como era en diciembre habían decorado esa cuadra super bonito yo no me había fijado yo había pasado por esa calle yo no sé cuántas veces y yo no me había fijado de la decoración pero ese día que el señor me dijo levante la mirada miré la decoración y el señor me hablaba de eso decía cuántas cosas has dejado de ver a tu alrededor has dejado de observar porque estás todo el tiempo mirando al suelo has dejado de observar lo que sucede a tu alrededor oiga eso le sucede a las personas vencidas se vuelven a veces hasta insensibles ya no se dan cuenta lo que les pasa a los demás a su alrededor se están perdiendo una visión clara de la vida ya no ven las cosas con claridad las posturas involuntarias también obligan a caminar lento ¿cómo caminaría mujer? dígale peguemos una carrera ¿podía? no podía ¿cierto? ¿cómo tendría que haber caminado? paso más paso ¿sabes que cuando una persona ha sido vencida empieza a vivir lento su andar su crecimiento se vuelve lento porque ha sido vencida y uno dice no pero ¿por qué no avanza? y ella dice si yo estoy ahí avanzando pero como la tortuga como el cangreo para que fuera más de para atrás que para adelante porque ha sido vencida quiero mirar otra definición para el término atadura el señor utiliza la ilustración del buey y el asno desatados en el pesebre para ilustrar que cuando alguien traía el animal para el pesebre generalmente eran bueyes y aquí el señor está utilizando el buey eran animales de carga así que desatar ¿qué era? quitarle la carga de encima así que atar también significa ¿qué? poner un peso encima oprimir de tal manera que el peso no me deja avanzar andar ¿qué pensamos de esa mujer cuando decimos que estaba atada? tenía muchas cargas pregunta ¿cuántas cargas encima tiene usted? cargas del pasado aquella mujer que cuando mira a un niño por ahí en la calle dice yo cuando aborté eso es una carga del pasado que oprime y vence porque eso hace que hoy cuando de pronto sea mamá se vuelva sobreprotectora con sus hijos lo malo que hizo allá tiene que recompensarlo acá y entonces termina malcriando uno aquí por lo que hizo mal allá eso es atar porque ella no está siendo libre para ser mamá no está actuando con libertad como mamá está cargando muchas cosas pasadas pesadas muy posiblemente al no entregar esas cargas a Dios como es debido la presión ejercida por las mismas hizo que ella se encorvara no solo físicamente sino emocional y espiritual menos un detallito con respecto a la medicina y ya entramos a nuestro segundo punto que es mucho más corto ¿qué dice la medicina? me puse a investigar a esta posición de encorvamiento se le define en la medicina como camptocormia con fe y se le considera una enfermedad neurológica es decir que hace parte del sistema nervioso oiga ¿por dónde vence Satanás a las personas? por su sistema nervioso las carga las llena de problemas las llena de preocupaciones las llena de frases las llena de malas palabras las llena de tantas cosas y la persona en su sistema nervioso se estresa se enferma empieza a tener miedos empieza a tener un montón de cosas y eso hace que su vida se afecte y termina encorvando hoy utilizamos la palabra estrés así que podíamos pensar que esa mujer llegó a esa enfermedad por estrés yo tuve la afección con el asunto del diafragma entonces cada vez que me estresaba hasta que me empezaba dolor y sabe que hace el dolor en el diafragma ¿no? eso dobla uno ella debió haber vivido eso pero multiplicado desde ese punto punto médico lo que ella tenía no era una jiva estaba doblada pero no estaba jivosa podemos pensar que encorvada significaba que tenía jiva no no tenía jiva porque cuando una persona tiene jiva es porque nació con la jiva ella no nació con el problema usted a veces se siente mal bueno usted no nació así usted no nació mal usted no nació enferma usted no nació para estar enferma usted no nació para estar ahí en ese problema todo el tiempo usted no nació así llegó a esa condición por presión llegó a esa condición por convicción porque se convenció y se dejó convencer de vainas que no eran listo resumamos entonces las causas de la enfermedad de la mujer era una mujer que tomaba un día de reposo pero no reposaba era una mujer que conocía las escrituras pero no las aplicaba y entonces como no las aplicaba ¿qué pasaba? pues vivía mal era una mujer atada por pensamientos demoníacos era una mujer con cargas sin soltar y era una mujer que se había dado por vencida ¿cuál fue la solución que Cristo le ofreció? entonces vamos avanzando hacia ello vamos a leer versículos 12 y 13 ¿listo? entonces a una sola voz a la una a las dos y a las tres cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios ¿sabe que Lucas nos presentó un bosquejo perfecto un proceso perfecto de liberación interesantísimo cuatro palabras subrayelas la vio la llamó le dijo y la tocó cuatro cosas que hizo Jesús por ella y vamos a centrarnos en esas cuatro cosas porque son la clave de la liberación de ella veamos la primera piense usted en sus cargas piense usted en sus luchas piense usted en sus enfermedades piense usted en las cosas que usted vive las cosas que oprimen su vida que oprimen su corazón que le quebrantan que le doblegan piense usted en eso en primer lugar Jesús se ve ¿por qué piensa en eso? esta mujer y su condición era un cuadro triste de ver seguramente la gente evitaba observarla ¿qué tipo de mirada le haría a la gente? le haría a su marido pensemos que no la mejor de las miradas sin embargo Jesús parece no quitarle la mirada encima Jesús llega a predicar y ahí está toda esa multitud pero Jesús es observando ¿a quién? a esa mujer a la despreciada por todos Jesús lo está mirando piensa en ese privilegio lo que nadie quería mirar pero Jesús mientras predica la mira y la mira pensemos en lo siguiente ¿cómo cree usted que lo ven los demás? porque a veces vivimos vencidos por lo que ven los demás ay es que mi mamá sí es que mi papá sí es que mire como mi mujer me trata es que mire como mis hijos me tratan y entonces vivimos vencidos por lo que nos dicen los demás eso es lo que los demás ven segundo ¿cómo me veo yo a mí mismo? porque a veces vivimos vencidos por la forma en que nos vemos a nosotros mismos pensamos que no somos capaces y por esa forma en que nos vemos a nosotros mismos vivimos doblegados ante la vida ¿cómo será la mirada de Jesús? ¿qué ve Jesús en nosotros? ¿qué estaba viendo Jesús en la mujer? tengo tres propuestas Jesús ve lo que cargamos por dentro mire usted no está solo ¿cuántas cargas tiene usted por dentro? no tiene por qué cargarla solo Jesús las está viendo Jesús ve los pensamientos en nuestra mente Él sabe nuestra forma de pensar pregunta ¿esta mujer estaba pidiendo que la hicieran libre? no ¿por qué? porque cuando uno se ha dado por vencido uno ya no espera ni que lo ayuden ni siquiera estaba pidiendo ayuda Jesús ve lo que nadie más ve en nosotros hay cosas que tenemos ahí guardadas de años que no hemos sacado con nadie ¿sabe quién si las conoce? Cristo Cristo las conoce en segundo lugar Jesús no solo observó a la mujer ¿qué más hizo? la llamó escuche esto Jesús se llama piensa en el llamado de Jesús por usted voy a leerlo aquí como lo tengo la sinagoga cae en un incómodo silencio el maestro guarda silencio por unos segundos no hay más discurso para nadie en aquel lugar imagínense que Jesús está predicando y para su predicación y la mira y le dice ven ¿sobre quién se centra toda la atención? sobre ella y Jesús le dice ven Jesús va a poner a una mujer enferma frente a todo ese poco de gente criticona donde nunca una mujer se ponía de pie sino para entrar y salir se requiere tiempo porque la mujer está enferma y se va a demorar en llegar no importa ¿se imaginan el silencio de todo el mundo ahí? ¿qué es lo que Jesús va a hacer? va a levantar a una mujer en medio de un poco de dos varones machistas mire lo que Jesús está haciendo y la llama a veces Dios nos llama en medio de las circunstancias más difíciles ¿cómo se sentiría ella observada por todo el mundo? si la criticaban antes ¿cómo la criticarán ahora? imagínense uy mire la hizo parar ¿para qué la haría parar? ¿qué pensaría la gente que estaba ya sentada? si eran bien prejuiciosos mínimo le va a sacar los chiritos al sol mínimo la va a hacer levantar para que vaya ella no tiene por qué estar ahí Jesús la llama la débil y seguramente asombrada mujer se levanta con dificultad de su lugar mientras un par de desgastados bastones sostienen su escuálida figura ella se mueve muy lentamente mientras todos observan la escena con renuencia porque las mujeres eran ignoradas en esas sinagogas atestadas de varones seguramente piensa que Jesús le va a reprochar por su condición espiritual que le va a descubrir su pecado pero sucedió otra cosa totalmente diferente ¿quién contaba con esa mujer para algo? nadie pero ese día se volvió el centro de atención ¿por qué? porque Jesús la llamó observe el llamado del Señor ¿qué es lo que el Señor hace? ¿sabe que el Señor nos quiere sacar de dónde? de allá de entre las sombras porque ¿de dónde se sentaría ella? piénsenlo era una mujer rechazada ¿dónde se sentaría? ¿en las primeras filas? como nosotros no, allá porque la gente vencida le gusta los rincones pero a mí no me gusta sentarme en los rincones no me gusta sentarme adelante por eso porque perdónenme yo hago algo por allá vivimos como escondidos pero Jesús de allá nos quiere sacar Dios quiere sacarlo a cada uno de ustedes de allá de ese lugar donde usted se metió de ese lugar donde usted armó su trinchera yo me imagino que la señora ya iba y se sentaba siempre en la misma silla y ya tenía hueco ya tenía la forma de las nalgas de la señora ahí en ese mismo rinconcito de allá Jesús la hizo así ¿quién se atrevía a llamar a una mujer así? nadie yo creo que ya ni el marido la llamaba para que hicieran mandado era considerada inútil inservible pero que un maestro hiciera levantar a alguien era porque iba a servirle al maestro así que cuando decimos que Jesús la llamó significa que Jesús le dijo me sirves así como estás me sirves así como estaba encorvada doblada no vencida él sigue diciendo me sirves no dice eso no dice eso la escritura que él no apagará el pavilo que humedara ni la caña cascada el palo partido Dios dice ay el palo partido todavía me sirve oiga la vela se apagó pero eso yo la hago prender todavía me sirve uno a veces dice señor mi vida se apagó mi vida ya no sirve para nada y ¿qué dice Cristo? ven me sirve así como estás me sirves escúchelo ¿qué cosas usted ha dicho? ya no sirvo ya no hay nada que hacer conmigo ¿qué está diciendo el señor? me sirves ay pero es que mi familia me sirves ay pero es que mis hijos me sirve pero es que la sociedad me sirve pero es que la situación me sirve pero es que sin plata me sirve ¿entiende? tú me sirves la llama usted dice ¿y cómo le voy a servir a él así? sencillo porque es que lo mejor que podemos hacer para servirle al señor es venir hacia él porque ese llamado fue a qué a que la mujer ¿qué? viniera hacia Jesús si usted está viniendo hacia Jesús usted le sirve porque usted está viniendo al lugar correcto ella ya no solo vino a una sinagoga porque es que hay mucha gente que está solo viniendo a la iglesia pero no están viniendo a Cristo usted tiene que dejar de venir a la iglesia tiene que empezar a venir a Cristo y si no su vida va a terminar doblegada por el mundo doblegada por el pecado doblegada por la tentación entiéndalo ella venía a una sinagoga pero a quien no había venido no había venido a Cristo y el llamado para cada uno de nosotros dejemos de venir a la iglesia empecemos a venir Cristo la verdadera solución no es tan que usted escuche mil sermones más cuántos sermones había escuchado ella usted necesita oír la voz del señor en su corazón entender el llamado del señor en su vida no el llamado del pastor los espero el domingo no 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 el llamado del señor que quiere hablarle a usted y a su corazón y a su vida porque este asunto no se trata de venir a la iglesia y escuchar al pastor Simón Caucho Díaz se trata de que usted aprenda a oír el llamado del señor usted tiene que venir por él porque el que lo está llamando y la está llamando es el señor ella no está pidiendo ser sana ella ya se ha dado por vencido incluso hasta de orar yo creo que ella ya ni ora ya para qué oro sabe que cuando uno ya no quiere orar uno quiere escuchar predicaciones nomás pero ya no orar ella ya se ha dado por vencida ella tampoco estaba esperando un milagro en su vida porque ella cree que no merece nada en la vida ella es considerada una mujer maldita según le dice la sociedad lo único que ella espera es que la humillen públicamente o la expulsen de la congregación eso es lo que ella espera ¿qué más espera? pero a pesar de lo que significó el llamado de Jesús ella ¿qué hizo? se levantó y vino hacia Jesús ¿qué significó para ella levantarse y venir a Jesús? esfuerzo mucho esfuerzo uno dos y el que dirán de la gente ¿sabe ¿sabe qué es lo que más vence a un ser humano? es que mi mamá me dijo es que mi papá me ha dicho es que mi mujer me ha dicho es que mi marido toda la vida me ha dicho es que la sociedad toda la vida me ha dicho por la opinión de las demás no hemos hecho muchas cosas ¿sabe que tuvo que vencer ella? yo me imagino que casi que se escuchó en la sinagoga y se paró como todo el mundo como en la silla escuchó ese ruidito ahí como que ese silencio ahí entre silencio y murmullo como que todo el mundo ¿para qué daría a parar? mírela mírela se escuchó eso ella pudo haber dicho uy no qué vergüenza yo acá no me paro qué boleta pero no se levantó fue tercera cosa que Jesús hace escúchenlo de nuevo Jesús te habla Jesús te dice fue lo que Jesús hizo y Jesús le dijo la voz del Señor llena el recinto con la furia del rugido de un león mujer eres libre hombre eres libre escuche eso diga conmigo soy libre usted observa a una mujer en esa condición eres libre mire que Jesús no le dijo serás libre eres pero cuando usted la mira ¿cómo la ve? ¿libre? no ¿cómo se ve usted cuando le mira al espejo? ¿libre? ¿qué dijo Jesús? eres libre las palabras toda la vida cargando cargas eres libre ¿de qué? de esas cargas toda la vida cargando con un pasado que usted quisiera borrar ¿qué dice Jesús? eres libre o sea que ese pasado ya no está eres libre toda la vida con la crítica de los demás sintiéndose inútil ¿qué dice Jesús? eres libre es lo que Jesús viene a decirle a ella ¿cuántas veces se había sentado ella en esa congregación y cuántas veces le habían dicho eres libre? nunca pero cuando viene Cristo ser libre es quítate la carga encima ser libre es deja de pensar mal de ti ser libre es venga cambie sus convicciones ser libre todo eso ser libre deje de escuchar las críticas de los demás ser libre no dependa de nadie sea libre oiga todo eso es libertad hay algo clave aquí y es que Jesús le dice mujer eres libre subraya esa palabra mujer porque ¿qué era una mujer en Israel en esa época? un cero a la izquierda y Jesús arranca diciendo mujer ¿qué significa mujer? el valor que tienes como ser humano pudiera haber dicho hombre y está diciendo ¿qué? como ser humano te está dando una valida finalmente dice Jesús ¿qué hizo? toque al que tiene al lado Jesús te toca ¿qué tipo de toque? y piensen y piensen que su toque sea más como una como una caricia como un algo de amor sentido vuelva y hágalo ese es un toque ¿quién tocaba a esa mujer? piensen ella era rechazada por la sociedad ni siquiera la miraban pregunta ¿quién la tocaría? yo creo que ni el marido la tocaba Jesús ¿qué hizo? tocó hay un toque de Dios diferente ¿quién la había tocado? el diablo con sus cargas la había cogido la cabeza y la había ¡éche! ustedes no merecen nada en la vida pero Jesús ese sí no pegó el pellizco ese sí ¿qué? venga levántese la tocó ¿qué significase la tocó? levántese mire hacia arriba observe sencillo un toque Jesús extiende su mano y la toca mientras todos en la sinagoga la observan escépticos de haber escuchado que esta era una mujer libre ¡qué curioso! ¿cómo es el maestro? porque si nadie la tocaba porque era una mujer maldita y Jesús ¿qué está diciendo Jesús con ese toque? ¡aleluya! que ella era y usted y yo entonces no solo somos libres ¿qué más somos? benditos por el toque ese toque de Jesús sobre su vida ha traído sobre usted bendición ya no hay maldición ¿qué hay? bendición Jesús la toca y ella entonces ¿qué es lo primero que ella va a ver? el rostro del Señor qué bueno pensar nosotros que siendo libres podemos empezar a observar el rostro del Señor vamos a observar la vida de una manera diferente de una perspectiva diferente porque a veces observamos la vida siempre como algo igual ¿no? decía la madre Teresa de Calcuta no vivas de fotos amarillas pero la mayoría de nosotros vivimos de fotos amarillas tal vez usted no se ha dado ni cuenta pero hay un cuadro colgado en su casa que lleva 20 años allá y no se ha movido qué rico cuando como que las cosas empiezan a cambiar de sitio empiezan a cambiar de tonalidad de color de sabor cuando yo la comida la empiezo a hallar gracia todo me sabía igual pero ahora todo me sabe diferente ese es el resultado de que de ser bendecido empiezo a disfrutar la vida desde una perspectiva diferente y voy yendo hasta la conclusión dice la escritura que la mujer entonces se enderezó la palabra enderezar del griego anorto significa cuatro cosas reconstruir restaurar restablecer y enderezar ¿qué hizo Jesús con ella? la reconstruyó cuando utilizamos el término reconstruir nos referimos al concepto de un edificio ¿cómo está viendo el señor a esta mujer? como un edificio algo que está haciendo ¿qué? construido pero está haciendo restaurado también la parte de la estructura ¿desde dónde empiezo a reconstruir algo? desde las bases perfecto quiere decir que ¿qué va a pasar? que ella va a experimentar un cambio que va a empezar a hacer las cosas diferente cuando yo reconstruyo también puedo hacer una habitación en otro lado diferente el baño en otro sitio ahí hay cambios ¿qué trajo la sanidad del señor en su vida? reconstrucción la vida no va a ser la misma su vida va a ser diferente su forma de hacer las cosas su forma de pensar su forma de vivir va a ser diferente restaurar significa volver algo a su lugar o a su origen estamos hablando de que Jesús la está restaurando a ella como mujer la está restaurando como una joven pues claro podría ser ¿cierto? de hecho escuché un testimonio de alguien una vez una mujer que ya tuvo muchos problemas con su sexualidad ella un día orando le decía señor yo me lamento es que cuando llegue a mi matrimonio ya no voy a llegar virgen y el señor decía ¿quieres que te restaure? y ella dijo sí y ella se asombrada que cuando llegó al matrimonio dijo virgen el marido estaba feliz porque él siempre había pedido a una mujer virgen y a pesar de la vida que ella vivió oiga esto es restaurar esto es lo que el señor logra hacer muchas veces en nuestra vida pone en una condición nuevecitos cero kilómetros eso implica un pasado que usted debiera olvidar en absoluto restablecer cuando ya hablamos de restablecer significa de poner en una posición ¿cuál es la posición? recuerde que Jesús dijo esta hija ¿de quién? de Abraham pero ¿cómo vivía esa hija de Abraham? ¿como hija de Abraham? no, no vivía como hija de Abraham ¿qué está haciendo el señor? restableciéndola a ese lugar a esa posición ay es que mis hijos ya no me valoran pues cuando el señor restablece puede que empiecen a valorar lo que nunca han valorado es que mi pareja ya no me valora pues cuando el señor viene y nos restaura el señor nos vuelve el valor y él va a encargarse de que nos valoren ella ahora tiene valía y finalmente se enderezó el término enderezar entonces significa rectitud ¿qué va a hacer el señor cuando nos restablezca? nos va a poner de nuevo por el camino de rectitud quiere decir que puedo empezar a andar por donde él quiere que yo ande conclusión permítame hacerle algunas preguntas por favor ¿ha usted tomado en su vida posturas involuntarias? es decir ¿actúa de forma inconsciente haciendo cosas que dañan a otros o se daña usted a sí mismo ¿se soporta usted sobre cosas inútiles a veces? usted dice oiga a la larga yo creo que valgo por la plata que tengo yo creo que valgo por lo que dice fulano yo creo que se soporta usted a veces sobre cosas bueno ¿se siente usted atado por formas de pensamiento que le limitan en su andar cotidiano? que a veces hay ciertas formas de pensar que hacen que como que uno en vez de avanzar se estanque contestando las preguntas anteriores debemos resaltar varios aspectos y los voy a leer primero satanás trabaja con insistencia y sutileza para convencernos a usted y a mí de no mirar al cielo y entonces a veces cuando dejamos de mirar tanto al cielo terminamos mirando mucho al sur y en segundo lugar la única forma de liberación es de procedimiento entonces primero debemos hacernos conscientes que Jesús nos observa todo el tiempo él no le quita a usted y a mí la mirada encima segundo Cristo espera que nuestra meta principal en la vida sea ir hacia él tercero debemos concientizarnos que Jesús nos habla palabras de liberación y no de esclavitud la Biblia no es para esclavizarnos porque ese es el otro lío que a veces llegamos a la iglesia y con la Biblia nos esclavizaron peor si o no las palabras de Jesús no son para esclavizarnos las palabras de Jesús son para que hacernos libres y en cuarto lugar admitir el toque de la mano del Señor porque lo que hace él es darnos nuevas fuerzas porque realmente que recibió ella a poderse levantar nuevas fuerzas nuevo vigor como que la Biblia la Biblia esclavizando la Biblia esclavizando Gracias.